Hola a todos, mi nombre es Italia y les presento una deliciosa receta traída a ustedes por ARG Noticias y La Cocina del Mundo. La Cocina del Mundo La Cocina del Mundo ¿Viste que fácil y práctico? Ahora solamente está en tus manos. Puedes seguir informándote con nosotros en www.argnoticias.com y los sábados de 21 a 23, escucha La Cocina del Mundo por AM1070. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!